¿Hay una dimensión sobrenatural? ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Los ángeles existen? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de... Es Sobrenatural. Hola, bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitada, de joven, comenzó a tocar el violín y descubrió que las personas comenzaron a sanar. Es más, las personas sienten que el dolor sale de sus cuerpos cuando ella toca el violín. Otro, sé que esto va a desafiarte algo, pero es que mereces ser desafiado. Si la Biblia es normal, mereces ser desafiado. El metal se convierte en huesos cuando ella toca el violín. Sabes, Ladona, cuando hiciste en el 2012, hiciste un show, supe que estabas enferma. Pero no sé qué tan enferma. No sabía que ella fue a una simple cirugía y hubo un error médico. Y estuvo en una situación que amenazó su vida. Cuando tú... ¿Por qué fuiste a hacer el show? No sabía que estaba tan enferma tampoco. Todo salía mal. Pero creí que necesitaba una cirugía más. E iba a luchar por ello, porque sabía que el Señor me guiaba a venir a hacer el show. Muy bien. Ella hizo el show, pero incluso en el aeropuerto. ¿Qué tan enferma estabas? Cuando venía, cambié de aviones en silla de ruedas. Señora, ¿me puede ayudar? De avión en avión en mi silla de ruedas. Ni siquiera tenía la fuerza de ir al sanitario sola y nadie me ayudaba. Muy bien. Ella tuvo nueve cirugías debido al error de un médico. En noventa días. Ella literalmente, literalmente moría. Su colon moría. Es correcto. ¿Qué dijeron los doctores? ¿Cómo se veía tu futuro? Tendría si me recuperaba. Y no podría asegurarlo. Si me recuperaba, tendría coágulos, riñones inflamados, infección de vejiga, infección renal, artritis y diabetes desarrollada por el resto de mi vida. Solo por un error. Muy bien. Bajaste hasta 40 kilos. La siguiente cirugía era para remover tu colon muerto. El espíritu de la muerte vino a ti. ¿Cómo fue eso? Estaba oscuro. Sacó la fuerza de mi cuerpo. Literalmente sentí que comenzaba a morir de hambre. 40 kilos y mi estómago era muy protuberante. Pero ¿sabes qué? Entonces, cuando niña, tú conocías a Dios. Así es. Dime de la primera vez que Dios dijo tu nombre. Tenía 12 años. Caminaba por una iglesia vacía. Mi papá estaba fuera de la iglesia. Y cuando oí una profunda voz masculina llamando mi nombre, la dona, giré y dije, Sí, papá, pero él no estaba en la iglesia y supe de inmediato que era Dios Padre llamando mi nombre. Y poco después comenzó a tocar el violín. Ella se enamoró del violín. Pero, ¿viste? Cosas que solían hacer en las iglesias como clamar por la sangre de Jesús. ¿Qué viste que pasó cuando las personas clamaban por la sangre de Jesús? Cuando eras niña. Yo vi asombrosos milagros pasar. Me encantaba. Siempre fui muy curiosa sobre los milagros, sin tener idea de que después sería una parte importante de mi vida. Vi personas lisiadas lanzar sus muletas. Personas dejar sillas de ruedas. Vi tumores desaparecer de las personas. Ojos ciegos ver, oídos sordos abrirse. De todo. Quiero que la dona toque el violín. Y tú alístate para un encuentro con Dios. Si tú vas al escenario musical, nada más que la sangre de Jesús. ¿Entiendes el título? No necesitas nada. Más que la sangre de Jesús. Y ruego que la sangre de Jesús esté sobre ti y todo. Donde estás ahora, la oficina, el hogar, el bar, donde estés. Declaro la sangre de Jesús. Más que 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 la sangre de Jesús. Ya volvemos a Es Sobrenatural. No necesitas nada. Gracias, Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a Es Sobrenatural. ¿Sabes? ¿Sabes? Por el error del doctor. Por el error del doctor. Pero ella sabía que debía hacer nuestro show televisivo. Ella lo hace antes de todo esto. Ella lo hace antes de todo esto. Todo en realidad comenzó antes, pero antes de que estuvieras tan mal, hiciste el programa. Estaba en el hospital. Batallaba con el hospital. Batallaba con el espíritu de la muerte. Ella, ella... casi se rinde. En serio. Llegaste al punto donde... Sí. ...habría sido muy fácil rendirte. Lo hubiera hecho fácilmente. Yo estuve muy cerca de dirigirme a mi hijo, que estaba en el cuarto, y decirle, solo déjame ir. Ya no lucharé. Y es lo que le pasa a muchos creyentes. Se agotan y se cansan, justo cuando la victoria está cerca, pero ella no lo sabía. Ella hizo el show porque Dios sabía que ella haría el show. Porque Dios sabía que lo necesitaba en ese momento de su vida. Servimos a un asombroso y maravilloso Dios, y ella está en el hospital muriendo. ¡Muriendo de hambre! Y su enfermera entró y encendió el show de televisión que ella hizo con nosotros, ya que se transmitió mientras ella estaba en el hospital. ¿Y qué pasó? La enfermera lloraba al ver mi vida. Y yo, por supuesto, estoy viendo. Estoy... Estaba perpleja. Estaba drogada en ese momento y estaba perpleja. El enemigo decía, vas a morir. Jesús no te ama como ama cualquier otro. No vas a sanar por lo que oraste. Tenías fe por ellos. Pero no tienes fe para esto. No vas a lograrlo. Pero miré el show, e inmediatamente, cuando el show pasaba, e-mails comenzaron a llegar a mi teléfono. ¡Lampanitas! ¡Tin, tin, 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 tin! Y comencé a leer, y personas de todo el mundo me escribían. Te vi en el show de Sid Roth. Ora por mí. Mi mamá muere. Ora por mí. Bueno, ¿quién estaba? Tú estabas muriendo. ¿Por qué ibas a orar por otros? Sí. Ora por mí. Los doctores dijeron que tengo cáncer. Tengo 30 días de vida. Ora por mí. Por favor, ayúdame. ¿Dónde vas a estar después? ¿Vendrías a nuestra iglesia? ¡Ja, ja! ¡Si solo supieran! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo, comencé a enfocarme en ayudar a otros de nuevo. Y comencé a orar por ellos. Seguía debilitándome más y más, pero me aferré a mi destino. Lo volví a retomar, porque es sobrenatural. En verdad, dime, ¿puedes ver la mano de Dios? ¡La misma mano de Dios que está sobre la dona, está sobre ti! ¡Solo que no lo sabes! Mi Biblia dice que Él conoce cada cabello y los necesito todos. Tiene contados los cabellos de mi cabeza. Ningún pajarillo cae al suelo sin que Él personalmente esté al tanto. Y tú vales mucho más que muchos pajarillos. Ahora, la dona, hay una vieja canción que significa mucho para ti. En los brazos de mi Salvador. Dime sobre esa canción. Al debilitarme, me di cuenta que aprendí a sacar mi fuerza de Él. Algo jalaba la fuerza de mi cuerpo natural, pero espiritualmente aprendí a apoyarme en Él. El apóstol Pablo nos habló de eso en la palabra de Dios. Cuando estoy débil, Él es fuerte. Eso significa esta canción para mí. ¿Sabes? Solo somos humanos. Sí. Pero, ¿qué tan fuerte es Dios? La donas y pasas al escenario musical. Y voy a decirte algo. Es tiempo para que dejes de confiar en tu propia fuerza natural y comiences a confiar en la fuerza del Creador del Universo. El mismo poder que resucitó al Mesías Jesús de la muerte mora en ti, en los brazos de mi Salvador. Música 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 Ya volvemos a Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, tiene que haber algo más. Por una donación de 15 dólares, fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. Ahora puedes leer la poderosa historia de Sid Roth en su búsqueda por algo más. Antes de Sid convertirse en creyente de Cristo, él tenía la meta de ser millonario antes de los 30 años de edad. A los 29, él aún no había alcanzado ese sueño y había dejado a su esposa, su familia y su trabajo en busca de la felicidad. Su búsqueda lo llevó a la esfera religiosa de la nueva era donde desarrolló tendencias suicidas y casi perdió su mente. Se dio cuenta de que los demonios que lo atacaban eran reales y no podía conseguir ayuda de nadie, ni de su esposa, sus padres o su rabino. En la peor noche de su vida, una presencia tangible entró a su cuarto y lo llenó de una paz indescriptible. Por medio de este libro ungido, harás que tu fe en Dios crezca para experimentar tus propios milagros. Tú entenderás cómo vivir una vida de abundancia y gozo, no importa tus circunstancias. Caminarás en un nuevo nivel de intimidad con el Señor y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, Tiene que haber algo más, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla o entra a essobrenatural.com-1717. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com-1717. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y la dona literalmente muere de hambre. Su colon está muerto para cualquier propósito práctico. Nueve cirugías en 90 días. La décima sería para remover su colon. Nunca sería la misma. Pero ella, y es tal vez la batalla por la que pasaba, y ella se agotaba, pero resultó que vio en la televisión el show que hizo de Es Sobrenatural. Su fe comienza a elevarse. Ora por otras personas. Ah, pero aún es una gran batalla. Y en uno de los peores momentos, 11.30 PM. Y tenía una batalla que no podía manejar. 11.30 PM. Recibe una llamada. ¿Por qué contestaste a las 11.30 PM? Es una buena pregunta. Pensé no contestarla. No reconocí el número. Pero cuando dije hola, escuché la voz de mi pastor. ¿La dona? Se identificó. Soy John Kilpatrick. Oh, y esto es lo que dijo. Dios me dijo que te llamara, y que te dijera que vas a salir de la cama. Y dijo, hoy tú serás libre. Te digo a ti, que me ves, y que estás aquí hoy. A todos los que oyen el sonido de mi voz, hoy serás libre. También dijo, tal vez no lo sepas y no lo sientas, pero lo lograste. Y dijo, las cosas serán diferentes. Ahora es tu tiempo. Te recuperarás de todo. Ahora ve a dormir. Y cuando abras tus ojos, mañana será un nuevo día. Verás, la pregunta que yo tengo es... Estoy de acuerdo. De acuerdo. ¿Qué te parece recibir una palabra así y estás totalmente hambrienta? Estás lista para tu última cirugía. Y luego te van a remover todo tu colon. Tu vida nunca será la misma. Y recibe esta llamada. Pero la pregunta que tengo para ti, la dona, ¿cómo te llamó a las 11.30 PM? ¿Qué clase de pastor es ese? Sí. Verás, conozco al pastor Kilpatrick, y él obedece a Dios. Y sé por qué. Porque él oye la voz de Dios. Es todo lo que necesitas. Es cierto. Solo necesitas una palabra de Dios. Ella obtuvo una palabra de Dios. ¿Y qué pasó después de la palabra? En cinco horas. Bueno, él dijo, cierra tus ojos y cuando los abras en la mañana será un nuevo día. Mi estómago, que estaba hinchado, bajó dos tercios la siguiente mañana. Supe lo que significaba al decir, cuando abras tus ojos será un nuevo día, porque los rayos X abrían mis ojos. Cada día los técnicos de rayos X venían y llevaban una máquina, y tomaban una imagen justo en mi abdomen, y... Era diferente. Miré abajo cuando abrí mis ojos, y mi estómago se redujo dos tercios. Sabía que esta imagen sería diferente. En cuatro días, el doctor dijo, ve a casa, ve a casa, pero es que... ¡Ve a casa! Esto es... Pero... ¡Mira! ¡Mira la mano de Dios! Ella... Dios movió... Necesitabas eso desesperadamente, y... Cuando dejaste el hospital... Tomaste tu violín por primera vez en un... Desde el show de TV que estuviste el último... Ah... Y... ¿Cuál fue la primera canción que tocaste? El tema durante mi sufrimiento era, Jesús no te ama como tú crees. Así que tomé mi violín y dije, escucha esto, diablo. Y toqué, Jesús me ama. Ah... Bueno, te diré que él adora. Voy a pedirte que vayas al escenario musical, pero... Dime la verdad. Aquí entre tú y yo, en realidad, en realidad, Jesús te ama. ¡Cuánto me ama! Pero Él te ama. Y Él ama a todos los que nos escuchan. Él nos ama. Hay algunos que nos escuchan ahora y dudan de eso. Pero el Señor está tocando sus corazones, y aún mejor Él entrará en estas notas. Y... En serio se revelará... Ante ellos. No puedo esperar. Irías al escenario musical, y voy a decirte algo. Cuando la dona toca, solo me imagino eso. Imaginas la primera vez que tocó eso, después de salir de la cama de la muerte, hambrienta... ¿Te diré qué? Jesús, en realidad, te ama. Siéntelo mientras ella toca esto. No puedo esperar. No puedo esperar. No puedo 아까 nada. Mi propio día pienso es esa hoy. Pero vosotros pues te CHRIST de acá y ya. De mi amor. No puedo esperar a ti más allá. Dios te debe listar. Entonces, deseo pareceras más a ella. Y yo... No puedo esperar ser. Gracias,ysł. Aquí pero convenientkeeper... Amén. 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 Amén.